Muchas gracias, señor presidente. Leía el mes pasado una noticia que decía que el Gobierno prohíbe que los bancos perdonen las deudas de los partidos políticos. Ah, pero ¿los bancos han perdonado deudas a los partidos? ¿A qué partidos? ¿Cuánto dinero? Y, sobre todo, ¿por qué les han perdonado las deudas? ¿A cambio de qué? Esa es la preocupación de los ciudadanos que reflejan las encuestas. Esas son las cosas que de verdad les gustaría saber a los ciudadanos. La sensación que uno tiene ante este tipo de medidas, como la de hoy, es dispar. De una parte, y lo reconocemos, es positivo que, aunque sea tímidamente, se avance en el control. Pero, dado que en la actualidad hay un partido que ostenta la mayoría absoluta en este Parlamento, pero también la mayoría absoluta en casos de corrupción, pensamos que hace difícil avances sustanciales, aunque les obligue a maquillar su imagen y a realizar gestos. De otra, esta ley aún queda lejos de lo que nosotros entendemos y de lo que gran parte de los ciudadanos aspiran como medidas para controlar la financiación de los partidos políticos. Señorías, el juez Ceres procesó a 19 personas por la financiación ilegal del Partido Popular Valenciano. Según la UDEF, la financiación ilegal ya empezó en la época del señor Zaplana, que, además de ser presidente de la Generalitat, después fue ministro de Trabajo del Partido Popular y portavoz de su grupo en la oposición. Pero ustedes de esto no hablan nunca, se hacen los suecos. Ustedes hablan ahora mismo, que está de actualidad, de Bárcenas, que fue tesorero de su partido nada menos que 20 años, como esa persona con lejanía. Esa persona, su tesorero durante 20 años, acumuló 47 millones en Suiza. ¿Qué hacía un tesorero del Partido Popular para que alguien le pagara ese dinero? ¿A cambio de que le pagaban? ¿Por qué el señor Rajoy le llamaba por su nombre Luis y ahora se ha convertido en esa persona, en el tesorero desconocido? Ustedes llevan muchos años haciendo trampas, ganando las elecciones con transfusiones generosas de financiación ilegal y nos presentan hoy aquí un mayor control del dinero en A, cuando el problema está, ha estado en el dinero que gestiona y ha gestionado su partido en B, dinero con el que han ganado elecciones. ¿Cómo va a fiscalizar el Tribunal de Cuentas la actividad de todos los partidos, sus fundaciones, los más de 8.000 ayuntamientos, las diputaciones, con solo 20 funcionarios? Imposible. Recordemos que el Tribunal de Cuentas avaló los números del PSOE y del PP y tuvieron que ser los jueces los que encontraron irregularidades en los casos Filesa, Naseiro, Gürtel, Bárcenas, Púnica, etc. Señorías, aunque reconocemos que hay algún avance en esta reforma, nuevamente entendemos que es insuficiente. Es una ley que sale paticorta, partidista, por ejemplo, en algunos de los cambios de la ley electoral que no abordan el nudo principal, el reparto justo de los escaños y de las subvenciones públicas. Acabo. En definitiva, cuando de verdad contesten a todas estas preguntas, los ciudadanos, nosotros, creeremos de verdad que quieren controlar de manera transparente a los partidos, sobre todo al suyo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.